Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de indigestión en la tercera edad. Bueno, es importante que usted cuide su estómago, pues a edad temprana. Se sugiere en la adolescencia. Porque es cuando nuestro cuerpo empieza a recibir substancias que son dañinas para la salud. Pero que a usted le satisfacen. O cree que le satisfacen merced a la publicidad masiva que está recibiendo. Me estoy refiriendo al refresco, al alcohol, a los cigarrillos, cafeína y más cosas, ¿no? Bueno, lo que se trata es ahora de darle más prioridad a nuestro cuerpo. Ya que, pues, sus funciones son necesarias para que uno tenga un buen nivel de vida. Los cambios de la digestión a menudo son sutiles, ¿no? Las personas no empiezan a notarlos hasta que llegan a los 60, 70 años de edad cuando ya es tarde, ¿no? Pero aún así, hay mucho que hacer. Hay mucho que recuperar. Hay mucho que desandar en el camino. Y se logra. Bueno, veámoslos en esencia. Con la edad, el proceso de la digestión se vuelve lento. La acción del esófago, luego de la deglución, también se hace más lenta. O sea, van bajando poco a poco los alimentos, cada vez más poco, ¿no? Se hace como un retraso, ¿no? Sencillamente, pues, van bajando poco a poco, cada vez más poco a poco. De manera similar, la propulsión del alimento digerido a través de los intestinos también se vuelve más lento. Van más despacito. Bueno, el área de superficie dentro de los intestinos disminuye. Eso también reduce la absorción. También el flujo de las secreciones digestivas del estómago, el hígado, el páncreas y el intestino delgado, pues también disminuye. Hay que darle la debida importancia a esto, para poder comprenderlo y poder hacer los arreglos necesarios para que las mejoras se hagan presentes. Para que las consecuencias sean mínimas o no se presenten. Que no nos causen cambios nocivos. Uno de los padecimientos digestivos frecuentes que ocurren con la edad es el estreñimiento. Sabemos que se caracteriza por heces duras, defecaciones menos frecuentes, dificultades para tener la defecación. Mucho esfuerzo, ¿no? El estreñimiento, entonces, puede sobrevenir por una dieta con bajo contenido de fibra, por cambios en la dieta, a lo mejor por beber demasiado líquido. También hay que considerar el uso de medicamentos, me refiero, pues casi siempre, ¿no? A los de autoprescripción. También hay inactividad o cambios naturales como lentificación del paso de los alimentos dirigidos por los intestinos. Van lento. Otro padecimiento notable con la edad son las agruras. Sobrevienen cuando la válvula que está entre el esófago y el estómago, lo que se llama el finte de esofágico interior, se abre. O sea, se vence, ¿no? Se fragilizó. Entonces, se abre. Lo que permite que el contenido del estómago refluya hacia el esófago, o sea, retorne. Y bueno, pues, sabemos, ¿no? Sabe el contenido de todo avinagrado, ¿no? Cáustico, lastima, lacera, lesiona, el esófago. También hay que tener cuidado, ¿no? De no permitir que haya sobrepeso. También ya se tienen que eliminar algunas adicciones como fumar. Hay que evitar comer en exceso, consumir alcohol. Y bueno, hay que tener cuidado con los medicamentos que no han sido prescritos por algún facultativo y que nosotros adoptamos el mal hábito de estarlos adquiriendo porque creemos que lo necesitamos. Todo eso daña, ¿no? Se daña el músculo del esfínter, entonces se abre. Debe estar cerrado. Pero se relaja y se abre. Eso es lo que tenemos que evitar porque si no, hay reflujo. Bueno, también hay que considerar la dispepsia, ¿no? Dispepsia es un término médico que designa los trastornos de la digestión. Pero generalmente se utiliza para describir esa sensación de ardor, esa sensación de acidez en el abdomen. Bueno, en el abdomen superior o en el tórax inferior. En la boca del estómago, ¿no? Pero a menudo llega hasta la garganta. En general, la dispepsia también es conocida como pirosis. Por eso de la quemazón, ¿no? Sentimos que nos quema. Esa indigestión se debe a la inflamación de la parte inferior del esófago. lo que es esofagitis por reflujo de la parte inferior del estómago. El duodeno también. Todas estas dolencias pueden ser precursoras más adelante de úlceras pépticas. como norma general, el dolor que se produce tras una comida puede deberse a la gastritis. Aunque uno coma poco, ¿eh? Ese movimiento asociado, ese malestar que aparece cuando uno se acuesta, se debe al reflujo ácido. a menudo está asociado al reflujo ácido con la hernia del hiato y que se produce entre dos y tres horas después de una comida o alrededor de las dos de la madrugada, imagínese. Eso ya se debe a una duodenitis. Habitualmente se da por sentado, ¿no? El problema se debe a un exceso de ácido en el estómago aunque también puede ser, ¿eh? Lo contrario. La escasez de ácido, lo que llamamos hipocloridia, evita que la comida abandone el estómago porque aún no ha sido disgregada. Y su persistencia causa irritación en la capa que recubre el estómago. Hay que tomar en cuenta también las levaduras y según esos descubrimientos que no son tan añejos de la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, otras afecciones bacterianas, eso puede colonizar el estómago y puede causar problemas en la formulación tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? De que hay levaduras, hay bacterias que colonizan el estómago y causan los problemas. fíjense, la ansiedad y el cansancio provocan un estiramiento del diafragma. Cuando esto sucede, puede llegar a comprimir la parte superior del estómago y a forzar el ácido a subir hacia el esófago. bien, entonces el reflujo ácido hacia la parte inferior del esófago aunque también puede deberse exceso de comida pero en general no, se asocia a una hernia del hiato. Veamos qué es. La hernia del hiato es una salida anómala de una parte de un órgano a través de la pared que lo contiene. Es que el hiato es un espacio, una abertura, un hoyo, ¿no? Se encuentra en este caso en el diafragma. Es el punto donde el esófago pasa del tórax a la cavidad abdominal porque se sube, se sube el estómago por ese agujero, ¿no? Ese hiato. Entonces, pues habrá que estar pendiente de que no sea una situación como esta a la que nos está complicando nuestra digestión porque hay dos tipos de hernia del hiato que son diferentes, ¿no? Primero, el diafragma, ¿verdad? Y hablamos de esa barbulita que está en la parte inferior del esófago, un esfínter. Está simplemente débil, debe estar cerrado, normalmente. Solo cuando pasan los alimentos, se abre, los deja pasar y se cierra. Cuando el estómago se contrae para empujar los alimentos digeridos hacia abajo, ¿no? Hacia el duodeno, bueno, como está fragilizado y está abierto el esfínter esofágico, pues todo ese reflujo, con el esfuerzo que hace el estómago para ventarlo para abajo, se va hacia arriba. Es cuando viene el reflujo ácido, ¿no? ¿esto a qué se debe? A que ese esfínter esofágico está fragilizado, débil, se abre, se queda abierto. Hay otro tipo de hierna del yato. Se produce cuando la parte superior del estómago queda atrapada por encima del diafragma. Protruyó, salió hacia arriba. Puede ser de manera temporal o permanente. el esfínter se tensa y el ácido fluye directamente hacia la parte inferior del esófago. Ahí tenemos la presencia de reflujo ácido también. Bueno, reflujo ácido se debe a la debilidad del estómago y de la musculatura del extremo inferior del esófago. En la unión del estómago y del esófago, bueno, aunque no hay una válvula como tal, como si existe por ejemplo en la vejiga o en el otro extremo del estómago en su unión con el duodeno, pero bueno, es un esfínter, ¿no? Los músculos del esófago actúan como válvula pues parcial, pero esa es función también. Bueno, estamos entonces comprendiendo bien el agradecimiento muy importante, sino cómo hacemos la estrategia, la formulación. Así no se puede hasta que tengamos cabal conocimiento de qué estamos nosotros tratando de resolver. Nos guiamos nosotros, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales con los signos y síntomas para poder elaborar nuestras fórmulas magistrales, reconocer el padecimiento y buscar la certeza de las terapias con plantas. Los signos y síntomas de la indigestión en la tercera edad son similares, ¿no? A los que experimentan personas de otras edades, pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la persona de la tercera edad tiene cambios en el sistema digestivo puede haber una prevalencia de ciertas afecciones en los adultos mayores. Entonces, por eso es de que la fórmula tiene que hacerse específicamente para las personas de la tercera edad. Síntomas, dolor o malestar abdominal, una sensación de ardor, de dolor, de pesadez, o también de molestias en la parte superior del abdomen. Este tipo de dolor a menudo se describe como sensación de ardor en el pecho, que es la parte superior del abdomen. Una sensación de plenitud. ¿Qué es esto? Los adultos mayores pueden sentirse rápidamente llenos después de comer una pequeña cantidad de comida. Esto nos puede llevar a la incomodidad. Puede haber aparición de eructos y gases. La acumulación de gases en el estómago puede causar eructos frecuentes y flatulencia. Algunos adultos mayores con indigestión pueden experimentar náuseas y en casos más severos pueden experimentar vómitos. esa regurgitación la comida o el ácido del estómago regresan hacia el esófago causando regurgitación y sensación de acidez en la garganta. Esa sensación de hinchazón ¿no? Un hinchazón abdominal. Bueno, es común pero puede ser que la ropa ajustada sea incómoda. Vemos a las personas que se aflojan los botones ¿no? Están muy incómodos. Tienen mal sabor de la boca. Algunas personas experimentan un sabor amargo, desagradable y eso se debe al reflujo ácido. Incluso tienen dificultad para tragar. Esas sensaciones de dificultad para pasar los alimentos. A eso se debe. incluso la persona pues ya pierde el apetito. Hay incomodidad abdominal y los síntomas de la indigestión pueden llevar a una disminución del apetito y eso afecta la ingesta de nutrientes esenciales. Se fragiliza la persona, se adelgaza, le faltan las fuerzas, ¿no? Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos platicando entonces problemas del estómago muy severo en las personas de edad. Aparece la indigestión junto con otros padecimientos más que igual hacen que la indigestión sea más severa. Pero hay que atenderlo, ¿no? Hay que ver las causas. Es muy importante atender las causas para evitar continuar, ¿no? Con la exposición y por lo tanto no, resolución de lo que queremos nosotros utilizar como terapia para mantener la salud. Puede haber un estilo de vida o dieta incorrecto, ¿no? O sea, hábitos alimenticios poco saludables como el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas, en picantes o fritos, así como el consumo de alcohol y tabaco. eso aumenta el riesgo de indigestión, claro, cualquier edad, ¿no? Pero puede ser especialmente problemático en los adultos mayores. Hay que tener el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad, ese estrés emocional y esa ansiedad pueden contribuir a la indigestión. los cambios significativos en la vida como jubilación, pérdida de seres queridos, problemas financieros, eso puede generar estrés en los adultos mayores. Puede haber infecciones intestinales que no están bien atendidas. Hay personas que tienen gastroenteritis viral o bacteria, puede también ser, y eso le causa síntomas de indigestión, habrá que atenderlo. Problemas de motilidad, pues esa es una disminución en la capacidad del estómago para vaciarse. A veces más marcada la falta de motilidad o la disminución en la velocidad de la motilidad, entonces hay que utilizar nuestros recursos para que haya fortalecimiento que tonifique la persona. y mucho cuidado con los medicamentos, porque los adultos mayores suelen tomar múltiples medicamentos, claro, algunas veces para tratar afecciones crónicas, pero hay que estar pendiente porque algunos medicamentos pueden tener efectos secundarios gastrointestinales, como irritación del estómago o el reflujo ácido, y eso contribuye a la indigestión. Entonces hay que hacer una revisión si lo que estamos utilizando para nuestra salud todavía es imprescindible o puede utilizarse un recurso que no afecte la salud digestiva. Porque hay consecuencias, ¿no? para hacer un mal manejo, por dejarlo por apatía, ¿no? Para después la resolución. Es un malestar persistente porque la indigestión recordemos que puede causar dolor abdominal, ardor de estómago, sensación de plenitud. Si ignoramos estos síntomas nos pueden llevar a un malestar crónico y eso afecta ya nuestra calidad de vida. Asimismo puede haber desnutrición, ¿eh? Porque la indigestión, ya escuchamos, ya conocemos que reduce el apetito y provoca una disminución en la ingesta de alimentos, eso lleva a la desnutrición. Y es especialmente preocupante en la tercera edad porque los adultos mayores pueden ser más vulnerables a la malnutrición. Imagínense, trabajan toda su vida, dan siempre lo mejor, ¿no? Dan lo que tienen y resulta que ahora pues pudieran padecer de desnutrición, ¿no? Eso disminuye las fuerzas, hace más vulnerable al organismo para contraer enfermedades y muchas cosas más. la persona puede sufrir una pérdida de peso no deseada, la falta de apetito, la incomodidad para comer, llevan a una pérdida de peso no deseada en los adultos mayores, eso es perjudicial, severamente para su salud. Hay agravamiento de condiciones médicas subyacentes, la indigestión no tratada puede empeorar afecciones médicas subyacentes, cuáles pueden ser, la enfermedad de reflujo gastroesofágico o la gastritis y esto a su vez lleva a complicaciones más graves. La persona puede tener alteraciones en la calidad de sueño porque hay síntomas de la indigestión como el ardor de estómago que empeora por la noche, pues sí, la persona ya no puede dormir bien, se la pasa padeciendo ese constante ardor, esa quemazón en el estómago. Puede tener problemas en lo que respecta a la psicología, ¿no? Porque pues la indigestión constante, los síntomas, los signos generan ansiedad, generan preocupación en los adultos mayores. Eso contribuye a problemas de salud mental como la depresión, puede ser muy severa. Puede haber otro tipo de complicaciones graves si no tratamos adecuadamente la indigestión. ¿Cuáles pueden ser? Una úlcera gástrica o un cáncer gástrico como consecuencia de que no atendimos en un inicio los síntomas y los signos que nos están avisando de la incorrección del trabajo del sistema digestivo. Bien, vamos a pedirle al maestro Rubén que nos platique más acerca de qué podemos utilizar, con qué podemos resolver esta situación y bueno, tiene mucho conocimiento, así que la escuchamos. Adelante y bienvenido. Gracias, una excelente opción natural para atender este tipo de problemas en la persona de edad avanzada es la planta de la zarzamora, de la cual vamos a utilizar los tallos y las hojas. La zarzamora es una planta medicinal sumamente valorada en medicina tradicional y ha sido utilizada por generaciones como un poderoso protector digestivo. La zarzamora tiene una cualidad muy especial ya que tiene la capacidad de regenerar y reestructurar la mucosa gástrica cuando está muy erosionada, cuando ya está muy delgadita, hay que hacer uso de esta maravilla de planta que es la zarzamora que tiene propiedades cicatrizantes y antiulcerosas lo que significa que ayuda a acelerar la curación de las úlceras gástricas, se regeneran muy bien las úlceras pépticas, la zarzamora disminuye la hinchazón en el tracto digestivo. Por otra parte, la zarzamora estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera natural, de manera rápida. La zarzamora ayuda a regular el tránsito intestinal quitando la quemazón y el ardor, la irritación en los intestinos. Uno de los mayores beneficios de la zarzamora es su capacidad para combatir infecciones causadas por bacterias y hongos. Nos ayuda muy bondadosamente para combatir todo tipo de infecciones, combatir todo tipo de gérmenes que quieren entrar por la boca, quieren entrar por los ojos, por los oídos, por la nariz. Hay que estar tomando constantemente la planta de la zarzamora que alivia el dolor intenso en los intestinos, dolor intenso en la boca del estómago. generalmente este dolor se acompaña de agruras, gruñidos intestinales y falta de apetito y con esta falta de apetito que se presenta como usted bien lo ha mencionado, sobre todo en las personas de edad avanzada viene la pérdida de peso, la persona se empieza a poner muy flaquita, muy delgadita, muy desmejorada, no permita ese tipo de situaciones y utiliza la planta de la zarzamora. Es un excelente recurso que nos da la arbolaria para fortalecer el sistema digestivo. Asimismo, la planta de la zarzamora atiende diarreas, diarreas que vienen acompañadas de moco, diarreas que en ocasiones vienen acompañadas de sangre, diarrea ya frecuente, ya crónica, aquí la solución es a través del uso de esta planta que se llama zarzamora. Siempre da muy buenos resultados contra digestiones lentas y pesadas, digestiones que se presentan con mucha dificultad. Por otro lado, la zarzamora ayuda a mejorar la salud digestiva. Los médicos tradicionales aprovechan la zarzamora para atender con gran éxito el dolor intenso que se presenta en el abdomen, el dolor intenso que se presenta en los intestinos, problema que se acompaña de debilidad, mucho desgano, mucha fatiga, fatiga extrema y dolor muscular. Los pacientes refieren sentir como un atascamiento en el estómago, como si una bola grande les molestara en su estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. Estos vómitos pueden ser amarillentos, pueden ser verdosos. hay que tomar la planta de la zarzamora que asienta muy bien la digestión y alivia de manera maravillosa los gases intestinales. El dolor de estómago se puede presentar por ingerir alimentos malos, podridos o que no caen bien al estómago. Asimismo, la planta de la zarzamora nos permite atender el dolor de estómago cuando la persona pues no come a sus horas o bien come cuando ya se ha pasado a la hora de comer, hay que tener mucho cuidado porque esto genera mucho dolor de estómago. Hay que aprovechar rápidamente este increíble regalo que nos da la naturaleza, la planta de la zarzamora, una planta que también nos permite combatir infecciones en el caso de la salud de la mujer, cuando haya infecciones en el sistema reproductor femenino, especialmente infecciones causadas por hongos, infecciones que causen mal olor, hay que hacer duchas vaginales o baños de asiento a través del uso de las hojas y los tallos de la planta de la zarzamora. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, y sí, recordar continuamente de que pues con el paso del tiempo el sistema digestivo se va haciendo lento, digo, no es malo. Saberlo está bastante bien, ignorarlo nos deja en desventaja, porque tenemos nosotros que adaptarnos a este nuevo ritmo digestivo, comer menos, buscar que ese menos sea compensado con una mejor calidad en el alimento, que sea sin agresivos como la grasa, demasiado picante, demasiado condimento, buscar que sea aceptable por nuestro estómago, que no nos cause disturbios, pero sí, el metabolismo de la alimentación va reduciendo, pero nos adaptamos, no hay problema. A veces la circunstancia que hace que sigamos comiendo lo mismo, abusando muchas veces, ¿no? Todos lo hacemos. De los refrescos, de cosas grasosas, cosas picosas, cosas con vinagres, vinagres artificiales, claro, comida rápida con mucha harina, azúcar, todo eso, pues, finalmente hay que alejarnos de nuestra dieta y buscar la alimentación sencilla y nutritiva. Sabemos qué es, ¿no? Frutas y verduras. Finalmente, cuando uno se enferma bastante, ¿no? Hasta gente que no concuerda con estas ideas de mantenerse natural y sano, cuando nos ven ya una convalescencia bastante severa, ¿qué nos dicen? Ahora sí, frutita, verduritas. Bueno, sé que hacerlo desde el principio, no ya en las últimas, ¿verdad? Porque esa era la medicina, las plantas, la naturaleza, ¿no? Pero eso desde el principio, ¿no? No hay que esperar hasta el final para que ya nos digan que ahora sí sopita de verduritas. No, se pueden hacer muchos platillos y son deliciosos, ¿eh? Toda esa cuestión de irse acercando a una alimentación sana, rica, sabrosa y se logra bastante bien. Algunas culturas la tienen, ¿no? Las culturas asiáticas son longevos porque su alimentación desde siempre es utilizando cosas lo más natural posible. Igual nosotros tenemos que ir si queremos tener buena digestión, estar a gusto, no tener cólicos, ardores y demás, pues, de una vez hay que entrar tempranamente, ¿no? A ese tipo de disciplina que se hace un hábito muy hermoso, ¿no? Ahora, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página. Ahí en nuestra página usted puede encontrar las fórmulas disponibles, incluso para enviar a alguien, ¿no? Que no tenga fórmula o incluso puede adquirirla, tiene en línea las fórmulas que usted necesite para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar, sin costo adicional. Sí, el flete y el envío no se, no se tienen que pagar, no se tienen que pagar y que aprovechar. Bien, les recuerdo que pueden comunicarse también a través de las plataformas sociales de internet, a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Si quieren escuchar la repetición de este programa en la noche, a las nueve de la noche, pueden hacerlo, les doy la página para que puedan ustedes visitar. La dirección es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bueno, vamos a aprovechar para mencionar a los patrocinadores. Tienda en viaducto Ciudad de México, Andrés Molina Enríquez, número 4217, colonia Asturias, entre el viaducto Río de la Piedad y Ventura, Getena. teléfono 555740, 7251, 555740, 7251, metro que queda cerca, metro estación La Viga. En Pachuca, Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, en los primeros semáforos frente a la gasolinera. Teléfono, anotamos, ahí en Pachuca, Hidalgo, 771, 719, 9790, 771, 719, 9790, ahí está, ¿verdad? Ahora, en Ecatepec, Estado de México, Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, Centro, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte, y en contraesquina del Palacio Municipal, el teléfono, 555740, 555770, 6840, 555770, 6840, en la Ciudad de México, en el centro, en el centro histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París, teléfono, 5551-6251, 5121, 5551-6251, 21, metro cercano, metro Pino Suárez, tienda, en el Zahualcóyotl, calle Glorieta, de color número 12, esquina con la avenida, Adolfo López Mateos, Colonia Evolución, teléfono, teléfono anotamos, 551710, 5475, 551710, 5475, para mayor referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez, la atención es de lunes asado, de 9 a 7, tienda en circunvalación, bueno, pues en circunvalación sería, anillo de circunvalación, número 1016, sí, correcto, vamos a, pero un poquito, listo, anillo de circunvalación, número 1016, Colonia Merced, Balbuena, entre Juanco Amatín y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media de la estación, del metro de estación Merced, teléfono 55, 5552, 0897, bueno, ahora la fórmula, aprovechamos de una vez, pues va enfocada la indigestión en la tercera edad, y los síntomas son, sensación de ardor, dolor, pesadez o molestias, en la parte superior del abdomen, sentirse rápidamente llenos, después de comer, una pequeña cantidad de comida, no mucha, y ya, tal malestar, eructos y gases, náuseas y vómitos, regurgitación o sensación de acidez en la garganta, la hinchazón abdominal es común, y puede hacer que la ropa ajustada sea incómoda, sabor amargo o desagradable en la boca, dificultad para tragar, pérdida de apetito, mal aliento, aumento de la salivación, todo eso puede suceder, muy rápido, ¿no? entonces, pues vamos a elaborar ya nuestra fórmula, muy importante, ¿no? entonces, veamos, utilizamos las siguientes plantas, salsamora, yuliana, licopodio natural, dólar, simonillo, visbirinda, repito de nuevo, salsamora, yuliana, licopodio natural, dólar, simonillo, visbirinda, bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como, se toma antes de cada alimento, este se toma como agua, de uso, no, sino se toma antes de cada alimento, correcto, bien, ahora vamos a elaborar la fórmula, pero con suplementos, ¿no? vamos anotando, proteasa con multivitamínico, multivitamínico, frángula con treonina, levadura de cerveza, yumel, vamos a hacerlo de nuevo, proteasa con multivitamínico, frángula con treonina, levadura de cerveza, yumel, sí, exacto, de estas cápsulas, una de cada una, las tomamos antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, y bien, ahora, el suplemento adicional, el suplemento adicional es, el ixir con sábila y nopal, sábila y nopal, el ixir, sábila y nopal, clave 1806, bueno, un vasito dosificador antes de cada alimento, no, vamos a dejarlo en la mañana, una vez que ya nos levantemos, tomamos el vasito dosificador, y luego antes de acostarlo nuevamente, diariamente, hasta que se acabe, ¿no? Bueno, entonces continuamos, estamos platicando entonces, acerca de, cómo atender debidamente a través de las plantas, una situación que se va a presentar, ¿no? y no es triste, ¿no? Para nada, ¿no? Sencillamente, requerimos menos, porque, pues ya no, hacemos tanto gasto energético, ha disminuido bastante, y pues, la comida también, tiene que disminuir, ser de mejor calidad, nada más, y evitar las complicaciones, por no atender esta situación, ¿no? Hay factores, ¿no? que también tenemos que atender, no solamente las causas, esos cambios fisiológicos, ¿no? Porque con el envejecimiento, se tiene que decir así, ni modo, el sistema digestivo, puede experimentar, una disminución, también en la producción, de ácido estomacal, una reducción, en la motilidad gastrointestinal, fíjense bien, estoy diciendo, hay una disminución, en la producción, de ácido estomacal, o sea, producimos menos, y ya, si estamos produciendo menos, pues, cambian las cosas, ¿no? Bueno, vamos al cuarto, regresamos, bien, estamos platicando, entonces, ya seguimos platicando, ¿no? El maestro Rubén, nos platica, acerca de una planta, bueno, conocemos la zarzamora, ¿no? porque nos hemos comido sus frutos, pero en este caso, ¿qué pasa? La planta, ¿no? Tiene que seguir un tratamiento diferente, tiene que ser una planta, decimos nosotros, asilvestrada, ¿no? Sus frutos que da esta planta, que es otra variedad, a la que es comercial, son pequeñitos, son insignificantes, porque toda la energía, toda la vitalidad, se concentra en la planta, y es lo que utilizamos, esta planta, vamos a ver si ya nos logramos, contactar la llamada, las personas que están llamando, vía telefónico, vamos a ver sus fórmulas, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Mirna Ramírez. Mirna, adelante, te escucho. Este, mire, a mi niño de cuatro años, le dio salmonellosis, y hepatitis, y a partir de ahí, pues, ya nada fue igual, a raíz de esto, le dio neumonía, le dio una fuerte infección, en las vías urinarias, y ahorita me dicen, que tiene parasitosis, la salmonella nunca se la atendieron así, con antibióticos como tal, no, porque me dijeron que pues no había antibióticos para eso, y la hepatitis, pues en realidad tampoco, solamente fue descanso en la casa, y solito el hígado se dio la exclamación. ¿Fue hepatitis tipo A? ¿Ande? ¿Hepatitis tipo A? Sí, así es, pero ahora sí que su primita lo contagió de salmonella, porque pues ella también tuvo salmonella, Ajá, ¿Y qué otro tipo de infección tuvo, me dices? ¿Mandé? ¿Qué otro tipo de infección tuvo, aparte de esas? Pues la salmonella. Salmonella, hepatitis, neumonía, luego mencionaste otra infección. Infección fuerte de las vías urinarias, pero también fue por eso mismo. Ah, vías urinarias, es lo que no anoté bien, pero ya lo tengo, ¿qué más? Dime. Parasitosis. Sí. ¿Qué otra cosa? Tiene muchos parásitos, pues, en realidad nada más es eso, pero lo que me preocupa es que todo fue originado por la salmonella. ¿Qué tipo de parásitos tiene? Este, ay, no recuerdo, es un nombre bien extraño, el que, es este, no, no, es que no, no recuerdo. No, no te preocupes. ¿Qué otra cosa? Pues, principalmente eso, el, este, los parásitos, ahorita lo que quisiera es algo para los parásitos intestinales, porque no, pues, no tiene buen apetito, no come bien, y sufre de estreñimiento, entonces, sí, los doctores sí me dicen que la salmonella es un desastre adentro del cuerpo, dice que, pues, se puede ir, que al cerebro, que a las vías urinarias, que en el estómago lo paraliza, y si es cierto, ya me estoy dando cuenta que sí es verdad. Bueno, pero ya no te preocupes más, ya vamos a resolverlo. Te digan lo que te digan, pues, lo que buscamos son soluciones. Sí. Es lo que vamos a hacer. Exacto. Entonces, vamos anotando la fórmula. ¿Tiene cuatro años él? Tiene cuatro, sí. Bueno, entonces, vamos anotando la fórmula para él. Necesitamos lo siguiente, hierba de la gracia, rosa de china, utilizamos vergonzosa, checaí también, albajaque, pimienta de árbol. Ya tenemos la fórmula completa. A ver, entonces, es lo siguiente, hierba de la gracia, rosa de china, vergonzosa, checaí, albajaque, pimienta de árbol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Lo tienen que tomar antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Vamos a darle suplementos. Cápsulas de ajo, levadura de cerveza, vamos a fortalecerlo, polen de flores también, jalea real con vitamina B1, es ajo en cápsula, levadura de cerveza, polen de flores, jalea real con vitamina B1, o sea, una de cada una antes de cada alimento, y con eso ya vamos resolviendo. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía, también muchas gracias al maestro Rubén por su plática, gracias Rubén. Gracias profesor. Me despido con una frase de Fray Luis de León, Estar en Paz Consigo Mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.